Estamos con Mariela, estamos con Claudio, que nos van a comentar un poquito cómo se proyecta este evento que comienza en el día de hoy. ¿Cómo estás Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos muy contentos y expectantes a recibir a todos los asistentes, a todos los que están invitados y bueno, esperando a disfrutar el día. Bien, estamos viendo un gran movimiento realmente en la jornada de hoy. Hay muchos inscriptos realmente que van a ser parte de este importante evento en este día y mañana, ¿no? Sí, así es. Tenemos contratadas 850 entradas. Tenemos invitados también estudiantes de la Universidad de Río Cuarto y de los colegios locales. Así que vamos a estar cerquita de los mil participantes. ¿Qué consigna tiene este noveno circuito del Maní en este 2022? Diría que la consigna de este noveno circuito sería el reencuentro. Tuvimos que suspender el anterior. A una semana lo teníamos todo preparado, cuando se inició la cuarentena. Y bueno, han pasado ya unos cuantos años y todos estamos ansiosos, por así decirlo, de ese reencuentro. Mariela, comentanos un poquito la actividad que van a tener en el día de hoy, qué profesionales van a participar y la jornada de mañana. Bueno, mira, justo ahora en este momento está por empezar una de las charlas. Desde la organización propusimos dos charlas. Una que es técnica, que el disertante Sergio Morichetti, él va a estar hablando sobre el control de malezas en el cultivo del maní. Y más tarde, a las 5 de la tarde, contamos con la presencia de Salvador Di Stéfano. Es un economista reconocido y bueno, él nos va a contar un poco sobre los escenarios al 2022. Bien. ¿Cómo está el maní en lo que se respecta a cosecha? Bueno, siempre hay novedades para contar, ¿no? Con respecto a la BEDED que tenemos en la región. Sí, bueno, es difícil hacer una relación de espacios y lluvias y producción. Nuestra zona ha sido la más golpeada por la sequía, así que el maní en esta zona, 30, 40 kilómetros de la redonda, está muy feo. Pero ya saliendo de esta zona, hay lugares donde ha llovido un poco más y lugares donde ha llovido bien. Así que la producción creo que no se va a ver mermada, digamos, en sus promedios normales. Pero nuestra zona está mala. ¿Cómo impacta la guerra de Rusia en Europa a lo que son los cultivos, a la economía de nuestro país? Es una pregunta que no sé si te la puedo contestar, pero en mi apreciación personal sería una cosa, una oportunidad, ¿no es cierto?, para los mercados porque creo que esa guerra va a impactar en las producciones agrícolas de esos países y para nosotros que somos justamente productores agrícolas, debería favorecernos, así que creo que tendríamos que aprovechar esa situación. ¿Hay teoría y práctica para los productores, visitantes, estudiantes? Sí, mañana, durante el día de mañana tenemos visitas a un semillero y un criadero que va a ser visitas por la mañana y por la tarde vamos a ir al campo donde tenemos parcelas técnicas, donde va a haber ocho charlas en cada una de ellas sobre, bueno, son todos temas técnicos y a empresas que van a mostrar tecnologías, nuevos productos y nuevas formas de manejo. Y después de esas charlas tenemos una demostración dinámica de maquinarias agrícolas, por supuesto vinculadas al maní, y bueno, luego nos venimos por acá y finalizamos el día con una cena show. Sin duda esto potencia la industria, ¿no?, local y regional. Bueno, nosotros desde la organización siempre apostamos a eso, ¿no?, a que el circuito sea un evento que demostra las nuevas tecnologías, las novedades que hay y también, como decía Claudio, hacer un lugar de reencuentro para todos los que somos parte del sector manicero. Por último, ¿cómo está posicionado el maní dentro de los cultivos? Hablando de la región, para nosotros el maní, para nosotros nuestra región el maní es importantísimo. Se ve en los pueblos de esta zona, ¿no es cierto?, se ve reflejado perfectamente. Y nuestra participación en el mundo no es mi especialidad, pero nosotros estamos entre los primeros exportadores de maní, así que si no somos los primeros en algún momento seremos los segundos o los terceros, pero siempre estamos en el top 3. O sea que nuestro posicionamiento y la calidad de nuestro maní compite con cualquiera del mundo. Nos vamos con maní entonces hoy también. Sí, sí, hoy se van a llevar toda la información. Es un lindo evento que nos sirve para eso, ¿no? Buscamos desde ahí, desde el que venga, que se pueda capacitar, que se pueda charlar con los investigadores, con los técnicos, los productores, los vendedores. Así que bueno, sí. ¿Y que se quede en casa, cómo sigue todo esto por redes? Y por las redes sociales, por nuestras redes sociales, tanto del Centro de Ingenieros como del INTA, buscarnos por Twitter, por Facebook y lo van a poder seguir por allí. Nos vemos en el circuito del maní. Estamos compartiendo imágenes en directo del móvil de la radio.